Namasté, y hoy te quiero contar cómo fue que empezó, por ahí está Mora, mi canal en YouTube, en Cuerpo de Alma con Marisol. Bueno, quise experimentar, y vea, estoy aquí con la pelota, te amo, experimentar desde mi conciencia a ver qué pasaba, ¿cierto? Una amiga me consiguió la persona para grabar los primeros videos, y obviamente le pagaba, me acuerdo en ese entonces, que era su novio, y yo le pagaba a él para que me grabara los videos, y empezamos con clases de yoga. Y ella siempre me decía, y le agradezco infinitamente, porque ella me decía, Mari, tienes que ser muy constante, muy coherente, no importarte si te dejan mensajes no muy expansivos, no muy positivos, y bueno. Empecé con miedo, sin embargo, no sé si se han dado cuenta que soy una enamorada, una empeliculada de todos estos temas, me formé primero en licenciatura en educación física, y en este paso por la vida me ha enseñado muchísimas cosas, después estudié la medicina tradicional china, y bueno, una serie de conocimientos que si uno no los pone al servicio de la humanidad, no tienen sentido. Entonces ya, después de ocho años, me siento muy privilegiada, que el canal esté vigente, que yo también haya trascendido, evolucionado, me haya también transformado, porque cada vez soy un nuevo ser, y lo que comparto, lo comparto con mucha coherencia, y con mucho amor. Primero por mí, y luego por ti. Todo lo que comparto lo verifico con mi vida, lo verifico con las personas que vienen a mi consulta, con mis pacientes, desde el movimiento, desde la espiritualidad, desde la energía, desde la emoción, desde la epigenética, recordando que la mejor herramienta para expandir nuestro grado de conciencia, es nuestra propia respiración, y es el movimiento, porque este es el vehículo donde se manifiesta el espíritu. Entonces, gracias, lo único que hay en mi corazón es una gratitud infinita, te invito para que compartas este canal, lo comparto y lo ofrendo con mucho amor a la humanidad, y mucho más en estos tiempos, que nuestro planeta Tierra, está con su frecuencia tan elevada, que nosotros, si lo elegimos, debemos también de alinearnos a esa frecuencia. Y la forma más sencilla para alinearnos a esa frecuencia, es precisamente, precisamente, Mara Hermosa, haciendo yoga, haciendo tapping, meditando, la alimentación también es muy importante, en mi Instagram, en Cuerpo y Alma Guión Bajo con Marisol, yo hablo mucho también de alimentación, aquí en TikTok, en Facebook, Ustedes conocen a Mora, ¿cierto? Mora la curandera, ella siempre es mi parcerita. Entonces, entre más nos unamos a conectarnos con el ser, con la esencia, que es la intención de ese canal, despojarnos y liberarnos de los programas limitantes, de los juicios, de las memorias de dolor, para conectar con el ser, vamos a crear una masa crítica para vivir desde el amor y desde la alegría, no es de lo que nos quieren hacer creer, ¿cierto? Que es el plan miedo, esa es mi intención, dejar corazones más felices en esta Tierra tan hermosa y tan próspera. Entonces nos vemos el próximo domingo, hora Colombia, 8 de la noche, para que hablemos del nuevo concepto que es la mística orgásmica, y hacemos y vamos a hacer una meditación bien hermosa para conectar con esa misticidad, con ese Dios desde la energía orgásmica. ¡Gracias y minitas! ¡Los amo en mi vida! ¡Namasté! Mora quedó aquí dormida. ¡Ay, mía, la voy acá! ¡Mía, la voy acá! ¡Si la alcanza, no ve por ahí! ¡Ajú!